En su calidad de colaborador del grupo de Alcohólicos Anónimos, Ernesto Salayandía nos da a conocer un grave fenómeno de alcoholismo, drogadicción e inclusive prostitución infantil en los asentamientos Tarahumaras. Tenemos un problema muy grave en los niños. Estos niños están usando sustancias desde los 8 años de edad. Todo empieza con el cigarro. El cigarro es una sustancia tóxica, es una droga escalonaria y de ahí viene el alcohol. Claro que el alcohol es una sustancia muy usual en todos los jóvenes. Estamos hablando de 27 asentamientos diseminados en toda la ciudad, donde el problema en todos es fuerte por la drogadicción infantil.